¡Aplausos! Invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.soypaz.mx Usted encuentra videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Ahora sí, se están acortando Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno Hágalo con toda confianza Vamos a continuar el estudio del libro de Debarim Traducido como Deuteronomio Y vamos a ir al capítulo 9, por favor, amados Sahim Es que ciertamente hacer un esfuerzo cada Shabbat de venir hasta acá Eso se llama fe Eso se llama amor por Yahshua HaMashiach Que el Eterno les bendiga mucho Vamos a Debarim 9 Recuerden que la última parte de Deuteronomio, capítulo 8 Fue que lo grave es cuando la persona se está olvidando Que olvida a Yahshua Si recuerdan eso Eso es lo grave Y hay mucha gente que le pasa así Que antes guardaba Torah Ah, antes guardaba el Shabbat Que después se quitan el Talit, se quitan la Kipa, se quitan los Zipsi Por favor, repasen el tema de hace ocho días Y todos los que se van dando Porque es la bendita Torah Eso es lo triste, cuando la persona se olvida de Elohim Vamos al capítulo 9 Y en la medida de lo necesario Yo iré interrumpiendo la lectura de nuestro amado Ag Para explicar Amén Oye Israel Tú vas hoy a pasar el Jordán Para entrar a desposeer a naciones más numerosas Y más poderosas que tú Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo Un pueblo grande y alto Hijos de los Anaseos De los cuales tienes tú conocimiento Y has oído decir ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Entiende pues hoy Que es Yahweh tu Elohim El que pasa delante de ti como fuego consumidor Que los destruirá y humillará delante de ti Y tú los echarás Y los destruirás enseguida Como Yahweh te ha dicho Ahora, todo esto fue realidad Es realidad Es la Torah Es la verdad Sin embargo, ahorita el pueblo Ahora el pueblo de Israel No todos Se han olvidado del Elohim De nuestro Elohim Yahweh Y por eso viene juicio Entonces, conéctense este próximo miércoles Porque vamos a platicar cosas profundas Siga No pienses en tu corazón Cuando Yahweh tu Elohim los haya echado delante de ti Diciendo Por mi justicia me ha traído Yahweh A poseer esta tierra Pues por la impiedad de estas naciones Yahweh las arroja delante de ti Entonces es como cuando Les enseñé humildemente a orar Decir Abba, acá dos Yo sé que tú me escuchas No porque yo sea bueno Sino porque tú eres bueno ¿Es así? Él es bueno Él es bueno El cinco hasta ahí nada más No por tu justicia No por tu justicia Ni por la rectitud de tu corazón Entras a poseer la tierra de ellos Sino por la impiedad de estas naciones Yahweh tu Elohim Las arroja delante de ti Y para confirmar la palabra Que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Y es que los hijos de los cananitas Los cananitas Hacían todo pecado abominable Y eso ya lo ministramos En Bayicra Levítico capítulo 18 Todos los pecados Todas las abominaciones sexuales Eran hechas por los cananitas Por eso el Eterno los expulsa De esa tierra Y se los da a los hijos de Israel Lo que no se merecen Los impíos Lo da a sus hijos Aleluya Y después cuando entremos Al tema de la confianza El Eterno le puede dar dinero A una persona O puede permitir Que la persona haga dinero Pero si no lo emplea Honradamente Y para que otros se salven Le puede quitar ese dinero Y se lo da a alguien Que sea merecedor de ese dinero Que lo vaya a administrar bien Vamos a entrar a cosas Muy profundas Y te vas a asombrar Cuando estudiemos Sobre la confianza Que tenemos que tener En nuestro Elohim Ahora del verso 5 Anoten por favor En sus apuntes Que llevan Amado Sahin Ahayot Elohim expulsaría A los pueblos Que habitaban la tierra Esa tierra Esa parte de la tierra Elohim expulsaría A los pueblos Que habitaban la tierra Ahora ya leímos Que no era por su justicia Ni por sus propios medios O porque se lo merecieran Sino porque Yahweh Así lo consideraba Y lo que él considera Está bien Me dicen ¿Cuándo puedan continuar? ¿Cuándo puedan continuar? Ahora Anoten La responsabilidad Era comportarse Correctamente De los hijos de Israel Desde luego La responsabilidad Era comportarse Correctamente Y no como los expulsados De esa tierra Por sus malas acciones Por sus malas acciones Aleluya Entonces la responsabilidad De Israel Era comportarse Correctamente Ahora Pongan Pongan punto Y aparte Ahorita ministro Amados Tenían que tener Valera redundancia Un nivel moral O sea espiritual Superior A las demás naciones Eso era lo que El eterno les estaba demandando Y nos demanda ahora Tenían que tener Un nivel espiritual Es decir moral Todo lo que hemos platicado En las profundidades del alma Un nivel espiritual Moral Superior A las demás naciones Bueno Ahora preguntémonos Y con todo lo que vamos a proyectar El día miércoles Israel está haciendo eso Y nosotros Acá En esta parte del planeta Estamos haciendo Lo que nos corresponde La verdad es que Muchos de los que se dicen Guardadores de la Torah Y creyentes en el Mashiach Yashua Dejan mucho que Que decir Dejan mucho que pensar Porque realmente No se comportan como tal En las congregaciones Son una cosa Y afuera son unos hipócritas O más bien son hipócritas En ambos lados Entonces Se deja mucho que desear Como estamos viviendo ya Los últimos tiempos Y empezó la recta final Con lo del chip Allá en Estados Unidos De Norteamérica Tenemos que tomar Conciencia Este bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Y ese bello grupo Empezando por mi Todos Que debemos de vivir En santidad total No jugar No jugar Sino realmente guardar Bien los mandamientos De acuerdo Tenemos que tener Un nivel espiritual Superior Y por eso Administraron En el alma y el cuerpo En los 41 audios Y ahorita En los audios Que están grabando Que ya están En la página de internet Más bien De profundidades Del alma Y de la mente Cualquier hijo Está recalcando Recuerda que De barín Son palabras De reproche Aleluya Si recuerdas eso Son palabras De reproche Y entonces le está Diciendo una y otra Vez más Que no es por tu justicia No es por tu justicia Y eso Grábenselo muy bien Todos Yo me lo grabé Hace mucho tiempo Que si yo oro Y el eterno El eterno Elohim Sana a una persona No es por mis méritos Sino por Yashu HaMashiach Aleluya O sea que si Si alguien tiene El don de sanidad Ya lo he ministrado Muchas veces El eterno Escucha las oraciones Pero no es Por nuestros méritos Nosotros no somos Merecedores de nada Todo es por su Inmensa rajem Cuando pensamos así Entonces la persona Está en Malhut Antes no Antes la persona Piensa en su orgullo Recuerda que en Malhut No es Que una persona Sepa mucho de Torah Y se sepa los versos De la Tanaj Así No Sino que sea en primer lugar Humilde Aleluya Por eso yo Muy seguido Aquí en la oficina Con todas las visitas Al menos con algunas De las que van Viniendo Y llegan Y me dicen Sabe que yo nada más Pongo las manos Y sano a los enfermos Me empiezo a reír Le digo No seas payaso O así De plano A las mujeres No sea usted Realmente ridícula Usted no sana a nadie Ni a una mosca ¿Es así? Yahweh es el que sana Hombre Yahweh es el que sana Y a él le damos Todo esplendor Amén Versos 6 y 7 Es 7 perdón Acuérdate No olvides que has Provocado la ira De Yahweh Tolohim En el desierto Desde el día Que saliste De la tierra De Egipto Hasta que entriste En este lugar Habéis sido rebeldes A Yahweh Así que ahora Así que ahora estamos En los 40 días De Teshuva Y vemos que ya Empezó el chive En Estados Unidos Entonces este es Un recordatorio Para todos Para todos Absolutamente Para todos Es No te olvides Que fuiste rebelde No nos olvidemos Que fuimos rebeldes Ahora estamos Ya en el camino De la Torah Pero voy más allá Si ya se tiene El camino de la Torah Y la persona Se portó rebelde Este mensaje Hoy es para ti No te olvides Que tú hiciste Airar al Eterno Más de una vez Mejor Un auténtico Arrepentimiento En estos 40 días Y no volver a pecar Aleluya Aleluya Todos los que han sido Puestos en disciplina O los que están En disciplina Recuerden eso Recuerden eso Es palabra de reproche De la Tanaj No del Doctor Palacios Entonces tú hiciste Airar al Eterno Una, dos, tres Veces Cuatro, cinco Ten cuidado Porque Dice aquí Habéis sido rebeldes A Yahweh Entonces ahora Bien portaditos todos Y nos salvamos Gracias a los méritos De Yahshua Mashiach Amén Para los que están En disciplina Aquí Y en las Otras congregaciones Que dependen De Yahweh Nuestro Elohim Y de esta congregación Gozo y Paz Como cobertura Amados Juanín Amados pastores Una persona Que esté A un Unajot Que esté Ahorita en disciplina Que aproveche Ya lo ministré El miércoles Estos 40 días De Teshuvah Para que entonces Se le pueda hacer Levantada la disciplina A los 40 días Y pueda entonces Gozarse en la fiesta De Sukkot Es decir Que cuando estemos En Yom Kippur Sea un Yom Kippur De venir a pedirle Perdón al Eterno Por nuestras sorpresas Pero ya no Por nuestros pecados Si queda claro Y de que ese Yom Kippur Este en especial Lo vivamos Como nunca antes Aleluya Porque es un gran Shabbatón Y ayunaremos Como marca la Torah 24 horas Siga En Oreb Provocaste esa ira A Yahweh Y se enojó Yahweh Contra vosotros Para destruiros Cuando yo subí Al monte Para recibir Las tablas de piedra Las tablas del pacto Que Yahweh hizo Con vosotros Estuve entonces En el monte 40 días Y 40 noches Sin comer pan Ni beber agua Ahora Del verso 7 Vamos a ver Algo del verso 7 Reproches Si está reprochando A su pueblo El Eterno A través de Moshe Pero a pesar Ponle por favor En tus apuntes Amado Pero a pesar De rebeldes Elohim Ama A su pueblo No va a tener Por inocente Al culpable Eso dice la Tanaj Pero a pesar De que fueron rebeldes A los que se arrepintieron Elohim Los perdonó Porque el Ama a su pueblo Aleluya Aprovecha Esta oportunidad De estos 40 días De Teshuva Amén Ayuna En estos 40 días Constantemente Póstrate de madrugada Pídele perdón Al Eterno Y vive una vida En santidad Te vas a sentir Muy bien Y vamos a pasar Un buen Yonterúa Ya en camino A Yonquipur Y vamos a pasar Una preciosa Fiesta de Sukkot Que la fiesta No es para nosotros Es para la vaca 2 Ahora Mucha atención Por favor En el verso 9 Dice Cuando yo subí al monte Para recibir las tablas de piedra Las tablas del pacto Subraya pacto Que Yahweh hizo con nosotros Estuve entonces en el monte 40 días Y 40 noches Sin comer pan Ni beber agua Solamente Estuvo sostenido Por el Eterno Por el Ojim ¿De acuerdo? ¿Comen? Ahora Como médico Te doy esta información La formación De un embrión Anótenlo Es de 40 días La formación De un embrión Es de 40 días Ahora voy a decir Algo que no tiene nada Que ver con la Kábala Esto es real A ver Que anotaron Amados O men Ahora ponle punto y coma Si tu gustas Y anota El cuerpo O sea Lo físico La carne Va revistiendo Al alma Porque ya está ahí Desde la primer célula Desde que se une El espermatozoide Con el óvulo Ya hay alma Que tremendo El cuerpo Va revistiendo Al alma Entonces anotaste La formación De un embrión Es de 40 días O dura 40 días Y después pusiste Punto y coma Y pusiste El cuerpo Va revistiendo Al alma A ver repitan Desde el principio Eso Por favor Amén La formación Están en la mira Están en la mira De Elohim Están en la mira De Elohim Porque están cometiendo Asesinato Ahora quieren legalizar La marihuana Imagínate El mundo se va a llenar Más de locos De todas maneras Hay marihuanos Yo nunca he visto Que una persona Llega un paréntesis Fume un cigarro Hasta una cajetilla De cigarros Que no estoy Avalando el cigarro Lógico Yo nunca he visto Que una persona Fume Una cajetilla De cigarros En una sola noche Y de repente Empiece a tirar meses Y a botarse Por el piso Yo nunca he visto eso O sea que el cigarro Es una droga Sí Pero la marihuana La supera Y algún día Les hablaré De todas las características Que tiene la marihuana Me han dicho Oiga Roe Usted se la pasa diciendo Les voy a hablar de esto Pero no Pero es que no hay tiempo Y luego Si hay tiempo Ni vienes ¿O vienes? ¿Vienes? Ya ven Dos, tres almas Nada más Entonces ¿Para qué platico? Aquí voy a estar Como loquito Mejor Me 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 Escuchar Entonces A ver ¿O has visto eso? Que alguien se fuma una cajetilla de cigarros Y empieza a tirar una mesa Pero ve a alguien que se fuma uno o dos cigarros de marihuana Causa problemas tremendos en el cerebro Este mundo está loco Ya está descarrilado Homosexuales por un lado En marchas gay Por otros lados Quieren legalizar la marihuana Ya se legalizó el aborto Las bodas gay Este mundo está desenfrenado Yashua jamashia Viene pronto Aleluya Bendito es el abacados Ahora ¿Por qué está diciendo aquí Cuarenta días? Porque Les dije lo de la formación de un embrión Cuarenta días Anótenlo Cuarenta días Moshe estuvo ante el Elohim Para que naciera como tal Aunque ya era en Israel Pero que naciera como tal La nación de Israel Con la Torah Aleluya Amen Bendito es Yahweh Entonces se necesita De concepción Todo lo que ocurre en lo espiritual Hermanos Ajim Ocurre en lo físico Y lo que ocurre en lo físico Es porque ya antes ocurrió en lo espiritual Las cosas fueron hechas De lo que no se ve Está en la Tanaj Entonces Antes De que De que estuviera el cuerpo como tal Ya estaba hecha el alma ¿Si queda claro? ¿Si? Después platicaremos de eso Pero vienes Amén Ahora Sigue por favor Aj Y me dio Yahweh Las dos tablas de piedra Escritas con el dedo del Elohim Y en ellas estaba escrito Según todas las palabras Que os habló Yahweh En el monte De en medio del fuego El día de la asamblea Sucedió al fin de los cuarenta días Y cuarenta noches Que Yahweh me dio Las dos tablas de piedra Las tablas del pacto Y me dijo Yahweh Levántate Desciende pronto de aquí Porque tu pueblo Que sacaste de Egipto Se ha corrompido Pronto se han apartado del camino Que yo les mandé Se han hecho una imagen De fundición Aquí entonces en el verso 12 Anótenlo Se refiere a los egipcios Cuando le dice El pueblo que tu sacaste Porque era su pueblo Israel de Yahweh Pero Egipto no Los egipcios no Recuerden que salieron Egipcios con ellos Y a eso se refiere Entonces el 12 Se refiere a quien A los egipcios Exactamente Ahora Sigue Aj Por favor Y me habló Yahweh Diciendo He observado a ese pueblo Y he aquí Que es pueblo duro de servicio Te das cuenta Palabras de reproche De reproche Pero el eterno Ama a su pueblo Aún así Si un homosexual Se arrepiente Y acepta la liberación Y se le liberan El nombre bendito De Yahshua Mashiach El eterno lo perdona Aleluya Sigue Aj Déjame que los destruya Y borre su nombre De debajo del cielo Y yo te pondré Sobre una nación fuerte Y mucho más numerosa Que ellos Hubiera sido una catástrofe Eso Porque no hubiera Pueblo de Israel No hubiera Israel Pero el eterno Vamos a ver Que el eterno Ama Tanto a Israel Que porque existen Los cielos Y la tierra Porque existe El sol La luna Y las estrellas Es por eso existe Israel Está en la Tanaj Sigue Aj Y volví Y descendí del monte El cual ardía en fuego Con las dos tablas Del pacto En mis dos manos Y miré Y aquí habíais pecado Contra Yahweh vuestro Elohim Os habías hecho Un becerro de fundición Apartándoos pronto Del camino Que Yahweh os había mandado Hasta ahí nada más El 16 Lógico Anótenlo Es el becerro de oro Y Anoten esto Tú ya sabes Que es el becerro de oro Pero ¿Qué es lo Lo que nos Incumbe ahora? Anoten esto Con letra grande Ajim No eran dignos De recibir las tablas Por eso Moshe las rompió No eran dignos De recibir las tablas Imagínate que Yahshua Nos diga El eterno No lo permita Lógico No eres digno De recibir la salvación No eres digno De entrar al milenio No eres digno De entrar a la nueva Yerushalayim Sería una catástrofe Por un pecado No Ni por medio Ni por nada Sería una catástrofe Pongan mucha atención Amados Porque ahora vamos a necesitar Aún más Estar bien centrados En la oración En el ayuno Y la santidad ¿Omen? No No eran dignos No eran dignos Entonces Entonces En pocas palabras Dice el 17 Aj Entonces tomé las dos tablas Y las arrojé De mis dos manos Y las quebré Delante de vuestros ojos Ahora Las tablas Pesaron más Anoten esto Y tiene una explicación Lo voy a decir No es Kábala Recuerda que aquí No ministramos Kábala Las tablas Pesaron más Entonces Estaban escritas Por el mismo dedo Del ojín Y ante ese pecado Horroroso De idolatría Y una orgía sexual Tal cual Porque era un degenere Todo eso Lo que pasó Es que le Pesaron las tablas A Moshe A ver No apenamos a nadie Pero cuando Alguien peca Dice Tengo un pesar En mi alma Los pecados Pesan Y por eso La persona Anda hasta encorvada Porque anda Deprimida Porque los pecados Pesan Pero como algo espiritual Puede pesar Si es espiritual Pero afecta El alma Y el alma Contristada Pero si no se arrepiente Bueno el alma Contristada Pesa Y entonces La persona anda Hasta encorvada Hasta en el piso Que no andemos Así amados Sino erguidos Como dice Ya su camasía Porque nuestra redención Está cerca Amén Aleluya Y entonces Es lógico Que a Moshe Le empezaron A Que es lo que le pasó A Moshe En ese momento Fue algo espiritual Un choque espiritual Muy fuerte El bajó Contento Ya con el aviso Lógico del eterno Pero Pero él no sabía Realmente lo que había Pasado como tal Más Solamente lo que el eterno Le había dicho Pero él no lo había visto Y cuando llegó Con las tablas Se había visto eso ¿Qué te pasa Cuando tú recibes Una impresión Y tienes algo arriba? ¿No lo bajas? ¿No? Lo bajas ¿Verdad? O sea Si tú estás contento Dices Es que esto Y esto Así es Etcétera Tienes cualquier cosa Y te dan una mala noticia Haces esto ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que le pasó A Moshe Y unas tablas pesadas Ya no las podía Pero tiene un contexto Porque Quebró las brujas Las tablas ¿Se anuló entonces El matrimonio? No Solamente se postergó Bendito es Yahshua Mashiach Por su rajem Por su compasión Amén Se le ha dado Otros contextos Miren Por ejemplo Me acaban de hablar De Estados Unidos X estado Y me dijeron Roe Pongan atención Lo que les voy a decir Allá también Amado Zahín Roe El Roe fulano O sea No es de gozo y paz El Roe fulano Invitó a un rabino Vamos a saber Quien es ese rabino Y él dijo Que podíamos tener Otra mujer Y hasta varias concubinas Y era una congregación Que más o menos Iba bien Y éramos 50 Familias Y solamente Y yo comprendí Que eso era pecado Y yo me salí De esa congregación Pero los 49 Se quedaron Aceptando que sí Que se podía tener Otra mujer Y concubinas ¿Cómo ves? Están locos El mundo está loco Amado Yahshua Hamashé Dice que siempre Ha sido así Desde el principio Un hombre Y una mujer Aleluya Ya hablaremos De la poligamia Y porque el Rey David Y porque Etcétera Pero Eso no trajo Nada bueno A la vida del Rey David Ya lo ministramos Si no estoy hablando mal Del Rey David Simplemente estoy diciendo La verdad Ahora También me hablaron De otra De otra parte De Estados Unidos Me dijeron Roe Aquí llegó alguien A explicarnos Que cuando Moshe Estuvo en el monte Se abrió la cuarta dimensión Y que había ángeles Y nos dieron una explicación Y yo empecé a sentir feo Como un choque Aquí en mi alma Y me salí De esa congregación Es que todo eso Está en los libros De los cuales Yo no te voy a platicar Porque si no Entonces ¿Qué caso tiene? Se ministra Torah Y se acabó ¿Omen? Y es que a la gente A la gente Le gusta mucho Que le hablen De cosas esotéricas Le gusta mucho Que le hablen De cosas ocultas Y se enredan Después en el ocultismo En el esoterismo Siga por favor Y me postré Delante de Yahweh Como antes Cuarenta días Y cuarenta noches No comí pan Ni bebí agua A causa de todo Vuestro pecado Que habíais cometido Haciendo el mal Ante los ojos de Yahweh Para enojarlo Porque temí A causa del furor Y de la ira Con que Yahweh Estaba enojado Contra vosotros Para destruiros Pero Yahweh Me escuchó Aún esta vez Contra Aarón También se enojó Yahweh En gran manera Para destruirlo Y también Moré por Aarón En aquel entonces Pongan mucha atención Acá hay mucha enseñanza Bendito es en la vaca 2 Ahora Del 20 Y ahorita les explico algo Ya expliqué Ya les expliqué Que Aarón Trató de Dilatar O retrasar El tiempo ¿Recuerdan eso? Alargar el tiempo ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Quién lo recuerda? Ok Ahora Esto tiene una enseñanza Anótenlo No No siempre es bueno No siempre es bueno Y apropiado Actuar con mucha paciencia Y tolerancia Anótenlo porque les va a servir Amados No siempre es bueno Actuar con mucha paciencia Y tolerancia Porque eso le pasó a Aarón No estoy hablando mal de Aarón Estoy diciendo lo que dice la Torah Ya lo estudiamos en las Parashot Estudiamos ya En estos últimos temas En Éxodo En Números En Éxodo Entonces Aarón Quiso prolongar el tiempo A ver si así Recapacitaban Etcétera Etcétera Pero por eso Tú anotaste Que no es bueno Y apropiado Actuar con mucha paciencia Y tolerancia ¿Sí lo anotaron? Porque Imagínate Los papás Tienen mucha O exceden La paciencia Porque paciencia Es bueno tenerlo Es un fruto del Ruajacodis Pero Se exceden En la paciencia Normal Y en la tolerancia Y al rato Los hijos Toman ventaja Y acaban Pateando a los padres Entonces Esto que sea una lección Para todos No siempre es bueno Y apropiado Actuar con mucha paciencia Y tolerancia A ver repitan esa frase Amados Amén Ahora Lo del verso 20 Contra Aarón También se enojó Yahweh En gran manera Para destruirlo ¿Te das cuenta? O sea Si se enojó con él Y también Oré por Aarón En aquel entonces A ver todos El 20 Amén Ahora Anoten esto Del 20 Yahweh Quería eliminar Aarón Y esto Significaba Que no tuviera Descendencia Anótenlo Amados Y esto Significaba Que no tuviera Descendencia Me dicen Uno Men Cuando pueda Continuar Amados ¿Sí? ¿Qué estás anotando? Los descendientes De Aarón Ya vas A los Tataranietos Nada más Dije La descendencia Amén Ahora Punto y coma La intercesión De Moshe Sirvió Claro que sí Sirvió Ahora Dice la Taná Que la oración Del justo Puede que Sirvió La oración De Moshe Ahora Aún así Aunque No lo anoten Esto Aún así Aunque Moshe Oró Dos de sus hijos De Aarón Murieron Eso sí Anótenlo Dos de sus hijos Murieron Eso ya lo estudiamos Y ya lo estudiamos El por qué Que les explique Que no fueron quemados Lo dice la Torah Si recuerdan eso Sus túnicas Ahora Tuvo cuatro hijos Aarón Entonces dos fallecieron La Abraja Estuvo Por así decirlo Partida Cortada La mitad Todo pecado Tiene consecuencias Amados Todo pecado Todo No pequemos Ya bastante Hicimos airar Al Eterno Con nuestra vida Pasada No pequemos ya ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Tanto tú como yo Airamos al Eterno Nuestra vida pasada Ya no lo hagamos Enojar Bastante lo hicimos Enojar Ya no Se acabó Ahora Amarlo con todo el corazón El alma La fuerza La mente Bendito es Él Porque si tú O yo Pecaremos Pobres de nosotros O de nuestros hijos ¿Escuchamos todos? Pobres de nosotros O de nuestros hijos Pero si algo le pasa A nuestros hijos Pobres de nosotros Mejor no pecamos Aleluya Es que la cosa es grave Aquí ha venido Mucho payaso También Y Y viene Enroe No yo quiero la santidad Y luego veo uno En Facebook Cada En Facebook Cada fotografía Y si no nada más Vinieron a jugar Esa gente No Ni siquiera Debía de haber venido acá Se equivocó Se hubiera ido de una cantina Aquí a la vuelta Es increíble eso Pero ahorita se burlan Se mofan Ja 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 El Ruedo Palacio Es muy santurrón Y la congregación igual Porque hablan mal de ti también No creas que no Ja 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 Bola de santurrones Aquí en esta quejilá Si me pude casar Despechada O sea enseñando los pechos Ja 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 No Todo tiene consecuencias Todo tiene consecuencias Claro que sí Nosotros no estamos Maldiciendo a la gente Pero si se hubiera Casado una persona acá Lógico Como las hermanas Se han casado Con un vestido recatado Es así Pero todo tiene consecuencias Todo Ahora Sigue Lea el verso 21 Nada más Y tomé el objeto De vuestro pecado El becerro Que habías hecho Y lo quemé en el fuego Y lo desmenucé Moliéndolo muy bien Hasta que fue reducido a polvo Y eché el polvo de él En el arroyo Que descendía del monte Por favor pongan mucha atención Porque aquí hay una superlección Todos el 21 Amén Ahora esta lección Ahora esta lección Nos va a servir a todos Sobre todo a los nuevecitos Pero también a nosotros Que ya estamos algo grandecitos En la Torah Aunque nos falta mucho Por estudiar Anoten como se los voy a anotar Tenía Moshe que hacer Desaparecer El objeto De su ira De Elohim Tenía que hacer Desaparecer Moshe El objeto El objeto que causó La ira De Elohim Que era el becerro de oro Por eso dice Que lo destruyó Me dicen Cuando pueda continuar Y luego O sea como número dos Implorar perdón Ahora El becerro Anótenlo De oro Lo convirtió En polvo No en pedazos Sino en polvo Eso dice la Tanaj La Torah Dice Y tomé el objeto ¿Cuál? De vuestro pecado El becerro que habíais hecho Y lo quemé en el fuego Y lo desmenuzé Moliendolo muy bien Hasta que fue reducido a Polvo Y eché el polvo de él En el arroyo que descendía del monte Ahora ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Qué se hace hoy? ¿Qué hace una persona Que quiere ser perdonada Por el Eterno? La persona No lo anoten Ahorita lo van a anotar La persona quiere El perdón del ojín Pero lo primero Que hay que sacar Son todos los anantemas Que se tienen en la casa Y hacerlos polvo Y quemarlos Según Deuteronomio 7 Versos 25 y 26 Ya lo vimos Entonces Anoten esto La persona Quiere el perdón del ojín Pero primero Tiene que sacar Los anantemas De su alma Y de su casa De su alma Y de su casa Y eso Y eso tú ya lo hiciste Amado Que eres Kadush Las hermanas Que son Kadushot Entonces dije La persona Quiere pedir perdón Al Eterno Sí Pero primero Tiene que sacar Los anantemas De su alma Y de su casa ¿De qué le sirve Sacar los anantemas De la casa Si su alma Está podrida En pecado En mentiras En orgullo En ladronería Etcétera Ahora No debe ser Al revés Es decir La persona Quiere pedirle perdón Pero quiere tener Todo todavía Esa cochinada Perdóname la expresión En su casa O en su alma ¿Cómo le va a perdonar El ojín? Aquí Moshe El Raja Kodis A través de Moshe Nos da una lección Primero hacer Pedazos El pecado Hasta polvo Y después Implorar El perdón Del Eterno ¿Sí queda claro? Entonces Anoten eso Primero hacer Pedazos El pecado Hasta convertirlo En polvo Y después Implorar El perdón Del Abacadus No al revés Aleluya Amén ¿Sí queda claro? Y es que hay muchos Que todavía tienen Cosas en su casa O lo que yo platicaba Hace ocho días De un anillo De boda Ante la católica Fue hecho un pacto Ante los ídolos Eso queda roto Queda roto ya Y no Dice la Tanaj La Torah Que no idolatremos El oro y la plata No sino Lo quememos en el fuego ¿Para qué? Para que se haga polvo Desaparezca Es así Pero como querer utilizar algo Que fue Para un pacto Con los ídolos Quererlo fundir Y después Querer recibir Las siete bendiciones De boda La Shiba Brajot No Así no es No Eso todo Tiene que desaparecer Ahora Si a ti Te queda claro Esta lección Hoy Si a ti Te queda claro Aleluya Si a ti Te queda claro Esta lección Si a ti Te queda clara Esta lección Vas a avanzar Y vas a llegar Con un buen arrepentimiento Hasta Yom Kippur Pero si no has sacado Las cosas De tu alma Las cosas Los anatemas De tu alma Y de tu casa ¿De qué sirve Pedir perdón? Seríamos unos hipócritas Empezando por mí Tenemos que sacar Todo hermanos Todo Ya pasamos Pesaj Y sacamos La levadura Y yo ministré Que la levadura Del alma Y de la casa Si 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 Ahora Vamos hacia Yom Kippur Y vamos a estar gozosos En la fiesta de Sukkot Y Sukkot significa El milenio ¿Cómo vamos a llegar A esa fiesta? Te das cuenta La gente ha vacilado Mucha gente que estuvo Con nosotros Y allá también Con los Ruanim Estuvo vacilando Año tras año Nunca se arrepintieron Nunca hicieron Teyubá Todo fue ficticio Fueron actores Fueron hipócritas Se ponen una máscara Y ya Ahora La moraleja De todo esto Es Anótenlo Esto les va a servir A todos los nuevecitos Pero también nos sirve A los que ya estamos Algo grandecitos En la Torah Antes de pedir perdón ¿A quién? A la vaca dos Antes de pedir perdón Por lo hecho O sea Por el pecado hecho Anótenlo con letra Bien grandota Amados A ver ¿Qué anotaron ahorita? A la vaca dos Eso es Se debe aceptar Se debe aceptar No volverlo A hacer Y supónganlo con letra Grandota Porque si no Entonces no es un auténtico Arrepentimiento No volverlo A hacer O sea Eso es irse a Malhut No conocer mucha Torah Yo jamás he dicho Que están en Malhut Solamente los sabios De la Torah No Nunca dije eso Yo dije camino de santidad Revisa los audios Del alma y el cuerpo Profundidades del alma Y todos los audios Y vas a ver Santidad Nunca he dicho Que seas un erudito Yo no lo soy Me falta mucho Por aprender Torah Pero lo que sé Lo aplico Igual tú Amén A ver Entonces Si una persona va a pedir perdón Debe de estar convencida De que jamás Jamás lo va a volver a hacer Jamás Eso es estar en Malhut Anótenlo Les va a servir Esa persona es la que está en Malhut Y esa persona es la que es usada Habla Y las almas se arrepienten Impone sus manos Y Yahweh sana a los enfermos Echa afuera demonios En el nombre bendito De Yahshua jamás Es la persona que está en Malhut Ahora va quedando claro Hace ocho días Entró un hermano Y no te apenes hermano Por esto Pero eso no es Roy cuando usted dijo Ciertas cosas Etcétera De la santidad Yo me sentí enanito Y yo En ese momento Casi quería irme De la congregación Pues yo nunca hablé De ser eruditos En la Torah Sino de santidad Si me doy a entender Yo creo que este hermano Se confundió Pero yo nunca he dicho Yo nunca he dicho Que yo soy un gran profeta Yo nunca lo he dicho acá Que el eterno De ciertos dones Y bendiciones Es otra cosa Pero yo nunca he dicho Que yo sea un gran profeta Yo no lo voy a decir Que diga yo Profetizo en el nombre De Yahshua jamás Por la autoridad Que el eterno Me ha dado Como su hijo Como su siervo Estoy diciendo la verdad Es como si Diera yo Te lo digo como médico Pues si te lo digo Soy médico Cada quien sabe Lo que tiene Aleluya Entonces amados ¿Podemos estar todos En Malhud? Claro que sí Claro que todos Podemos estar en Malhud La cosa es que No has querido Estar en Malhud Eso es otra cosa Ahora por ejemplo Un hombre Decidió No ver mujeres En la calle Con deseo Más que a su esposa Que bueno Porque lo dice Yahshua jamás Porque si no Va a seguir cometiendo Adulterio Para pedirle perdón Al eterno Lo primero que tiene Que estar convencido Es aceptar pues Que jamás Lo va a volver a hacer Y esa persona Se va a Malhud No voy a mentir Tiene que estar Seguro Aceptando Que no Bien convencido De que no va a volver A mentir Fue un ladrón Tomaba lo que No le correspondía Tiene que estar Convencido De que jamás Lo va a volver a hacer Y ese es el que El eterno De una manera Sobrenatural Lo lleva a Malhud Y empieza a recibir Avisos de profecía Ya tienes todos Esos audios Aleluya Todos Ese bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Todos podemos Estar en Malhud La cosa es que Aceptes la invitación De Yahshua Nada más Eso es todo Que quemes Los anatemas De tu alma De tu casa Le pidas perdón Al eterno Te consagres Y el eterno Te lleva a otro Nivel espiritual La cosa es Aceptar No pero yo Lo veo muy difícil Roe Como me voy a Consagrar a usted Porque fue llamado Aparte No 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 Roe Yo creo que No voy a poder No 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 quieres Dejar el pecado Eso es otra cosa Esta lección Que nos quede bien claro Tenemos que hacer Polvo el pecado Repite conmigo Tenemos Que hacer Polvo Al pecado Y entonces pedimos Perdón El eterno nos perdona Va a la abundancia Y nos vamos a Malhud Bendito es su nombre Aleluya Aleluya No importa Que toques un instrumento Que cantes Que proyectes Que estés en el sonido Que seas maestro de escuela No hay ministerios Grandes Ni pequeños Hay comisiones Del eterno Pero todos podemos Estar en Malhud Alguien que toque Las congas Puede estar en Malhud Si quiere Que toque las congas Bien Aleluya Que estén en Malhud Aleluya Amen Te traigo Un tropicalero De esos que tocan Allá afuera Y a lo mejor Toca mejor las congas No Roy Yo soy el mejor Cuidado Ya pecaste Orgullo Yo apenas Estando en la casa De ustedes Pasó Cuando estaban Las elecciones Pasó un carro De sonido De X partido Se ve que Contrataron Un grupazo Entre comillas Se han de haber Ido a México En el mejor Han de haber grabado En el mejor Un estudio De grabación Muy bueno Unos metales Y unos trompetistas Y yo soy Bota por fulano Y con la voz Toda garraspienta Que tienen los Que toman demasiado Alcohol Y dije Que Que grupazo Tocan bien Estos condenados Tocan bien La verdad Si tocan bien Pero a donde Se van a ir Si no hacen Teció va Y tocaban bien Es así Músicos Ajín Tocan mejor Que ustedes Dicen que no 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 se dijeron Que si Hay unos Que tocan Pero tremendo Pianistas Etc La cosa Es estar en Malhut Proyectar Puede proyectar Yo di clase En la universidad Y había Señorita Proyecta Si como no Sale Vámonos Joven Puedes proyectar Si, si Claro La cosa Es estar en Malhut Predicar Mejor Hay gente Hay gente Que predica Mucho Mejor Que enseña Mucho Mejor Que sabe Más Que yo La cosa Es estar En Malhut Aleluya Eso es lo Importante Que estemos En Malhut No es El conocimiento Es la Santidad Repite Conmigo No es El conocimiento Es la Santidad Eso es lo Que nos Hace Estar En Malhut Queremos Estar En Malhut Quiere Estar En Malhut Si Allá Aleluya Atrévete Si Un K2 Y ya Está Ahora Sigue Por favor Aj También En Tabera En Masaj Y en Kibrot Hataba Provocaste Zaira Ayahue Y cuando Yahweh Os envió Desde Cades Barnea Diciendo Subid Y poseed La tierra Que yo Os he Dado También Fuiste Rebeldes Al Obedeceré La voz De Miologín Yahweh Guardando Bien la Torah Amén Be Amén Ahora Por favor Anoten Del 23 No Creyeron Recuerdas Y avanzaron Y no avanzaron Perdón Cuando Yahweh Les dijo Avancen No avanzaron Cuando No les dijo Que avanzaron Avanzaron Entonces Vamos a A ver Anótenlo así Para que no los haga yo lío Amados No creyeron Y no avanzaron Me dicen Un hombre En cuanto pueda continuar Otra Anoten En otra ocasión Dijo Elohim No avancen Y avanzaron Si recuerdas Esa administración Entonces Anoten No obedecieron Se acuerdan Aquí lo está diciendo Es palabras de reproche De lo que sucedió Y lo vimos en números En el libro Ahí tienes la referencia En Tutaná Probablemente Si Amén Ahora No obedecieron Y entonces Cayeron Anótenlo Cayeron Ante los enemigos Tremendo Ahora En el verso 24 Por favor Léelo Rebeldes habéis sido A Yahweh Desde el día Que yo os conozco Ahora Que está diciendo aquí Moshe Anótenlo Del 24 40 años De rebeldes 40 años De rebeldes Y ahora Anótenlo Como pregunta Y ahora Somos rebeldes O no somos rebeldes Obedecemos a Yahweh En todo lo que dice O no lo obedecemos Guardamos bien el Shabbat O no lo guardamos Guardamos la santidad Guardamos nuestros ojos En la calle Varones Nuestras manos Nuestros pies Nuestros pensamientos También hermanas Porque dice aquí Rebeldes habéis sido A Yahweh Desde el día Que yo os conozco Es decir Está refiriéndose 40 años Prácticamente Desde que Le teno Le muestra Tienes que ir Por el pueblo Tienes que ir Por el pueblo Ve por el pueblo Y regresó Y entonces A Arón Se le unió Según la Tanakh ¿De acuerdo? Ahora Hago un paréntesis Pero anótenlo Hermanos Ahí No todo el tiempo Fueron rebeldes O no todo el tiempo O no todo el pueblo Fue rebelde Y ahí es donde uno Respira Porque hay gente Hay gente que vale la pena No todo el tiempo Fueron rebeldes Y no todo el pueblo Fue rebelde Ahora Si ustedes recuerdan Cuando uno tiene Un amor genuino Pongan mucha atención Amados Ruanim Y todos aquí Por favor Y allá hermanos Ahí Hay otro Cuando uno es llamado Por el Eterno Y uno tiene un amor Genuino por el Eterno Y por las almas Y uno tiene Un amor Desinteresado Por las almas Cuando no le No le interesa Al Roe El dinero de las almas Sino sus almas Entonces yo Hice varias cosas acá Dije Los que ya fueron rebeldes Ya no vuelven a entrar A la oficina pastoral Así lo dije Sin embargo Cual ha sido la realidad Algún día Se volvieron a formar Otros hermanos Roe Podemos pasar Con el Roe Etcétera Mi esposa Mi esposa me preguntaba O algún ajal O un anciano O algún ajal Pueden entrar Estos hermanos Si Que pase Porque amo las almas Y no soy hipócrita Entonces cada Roe Se va a calificar Ahora como está Ahora es para nosotros Porque En Jeremillahu Uff Hay de los pastores Que esparcen el rebaño Hay de los pastores Que se apacentan A sí mismos Hay de los Y cuando en la Taná Habla de hay Cuidado Entonces nosotros Al menos yo No esparzo el rebaño Los que se han ido Son por rebeldes O han tenido que expulsar Gente muy pecadora Pero en el caso De los hermanos Que están acá Que algún día Fueron rebeldes Y dijeron No se acabó esto Vamos a hacer Kadoshim Son bienvenidos En la oficina Y me da mucho gusto Que entren a saludarme O pedirme algún consejo O alguna oración O simplemente A saludarme Porque nos amamos Y nos De mi parte Siempre van a tener amor Pero vamos a tener Necesidad de más amor Ahora que ya empezó Que ya se ve venir La tribulación en pleno Vamos a necesitar Vamos a necesitar Amarnos aún Con un amor De mi parte Lo han tenido Pero más genuino Entre ustedes Aleluya Aleluya Siga Me postré Pues delante De Yahweh Cuarenta días Y cuarenta noches Estuve postrado Porque Yahweh Dijo que os había De destruir Y oré a Yahweh Diciendo Oh Adón Yahweh No destruyas A tu pueblo Y a tu heredad Que has redimido Con tu grandeza Que sacaste de Egipto Con mano poderosa Acuérdate de tus siervos Abrahán Isaac y Jacob No mires a la dureza De este pueblo Ni a su impiedad Ni a su pecado No sea que digan Los de la tierra De donde nos sacaste Por cuanto no pudo Yahweh Introducirlos en la tierra Que les había prometido O porque los aborrecía Los sacó para matarlos En el desierto Y ellos son tu pueblo Y tu heredad Que sacaste con tu gran poder Y con tu brazo extendido Ahora Aquí lo que Algún día prediqué Con ustedes Platiqué con ustedes Que los méritos De los padres Alcanzan a los hijos Pero también los pecados Entonces mejor Méritos Del verso 27 Anoten Recordar los méritos De Abrahán y Zayacov Ahora ¿Qué tuvieron Abrahán y Zayacov? Bueno Fueron llamados Por el Eterno Si pero ellos Estuvieron Libre albedrío Y podían haber dicho No sirvo al Elohim De Israel En aquel entonces Nacía Israel Más bien No sirvo al Elohim Todopoderoso Más bien Entonces Ellos tuvieron Que tener Ellos tuvieron Libre albedrío Y tuvieron que tener Una decisión Seguir a la vaca 2 Ahora Nosotros tenemos Libre albedrío Ya lo ministré Hace 15 días Si Amén Este miércoles Va a ser 15 días Bueno Anoten esto Bondad Ser buenos Bondad La bondad Neutraliza La maldad Anótenlo Bondad Neutraliza La maldad Haz cosas buenas Todos los días Mira Hasta los Boy Scout Cosa que no estoy De acuerdo Con su doctrina Pero dicen Haz 3 cosas buenas Todos los días Te vas a sentir Muy bien Ayuda a pasar Un viejito A la otra A la otra calle Y te vas a sentir Muy bien Ellos hacen Cosas buenas Se sienten bien Cuanto más Alguien que tiene El Elohim De Israel Homén Entonces anotaste Bondad Neutraliza La maldad Ahora Anota Entrega La entrega El Elohim Debe ser Incondicional Eso neutraliza Los pecados Se van los pecados Porque tenemos Entrega total A él Yahweh Es un hombre Ahora Esta tercera Tú a lo mejor Has sido Bueno Si que bueno Vale la redundancia Has tenido entrega Muchos si la han tenido Muy bien Otros no tanto Pero la tercera Es muy especial Anótelo Abnegación Que es abnegación La abnegación Es reconocer Que uno está mal Es ser humilde No es ser Un orgulloso Esa es abnegación Y la abnegación Neutraliza Neutraliza Es que la desaparece La terquedad La abnegación Neutraliza La terquedad Ahora vamos a analizar ¿Eso tuvo Abraham Y Zayacob? Si Ahora No idolatramos A Abraham Y Zayacob Simplemente Aquí está Moshe Acuérdate de tus siervos Abraham Y Zayacob Y no mires La dureza De este pueblo Porque el pueblo No fue como Abraham Y Zayacob Ni su impiedad Ni a su pecado Entonces A ver Ahora analicemos esto Tú y yo Vamos a ser bondadosos Desde ahora El que lo es Aún más Va a ser bondadoso Ayudar al necesitado Ser bendición Para otros Habrá personas Que se aprovechen De tu bondad O de mi bondad Entonces recuerda Lo que te dicté Hace un momentito Hace unos Unos minutos Que también Demasiada paciencia Y tolerancia No es bueno Porque Estar permitiendo Que alguien te dé De patadas Todo el tiempo No es correcto Porque eres hijo Del eterno Eres hija Del eterno Vamos a procurar Ser más bondadosos Ya lo había yo Ministrado aquí Con cosas muy sencillas Si tú vas saliendo Por ese portón Hacia los patios De la Keilah Y va a pasar Una hermana Tú eres varón Cédele el paso Tú eres varón Aleluya No se te van a caer Los pantalones Por eso Los vas a tener Mejor puestos Bendito es el Abacadosh Ser bondadoso Si un niñito Se cae Por accidente O sea que no le pasa nada Puede ser Y Levántalo Etcétera Ayuda A A otros Seamos buenos Eso da paz Mucha shalom En el corazón La dos Entréganos Vamos a entregar Mejor a Elohim Aprovechando estos Cuarenta días De Teshuvast A Yom Kippur Pero no nada más ahí Pasa su codio otra vez Los mismos No Eso no tiene nada No tiene razón de ser Vamos a estar más entregados A Elohim Lo necesitamos Es urgente Pero no lo hagamos por miedo Ahora Abnegación Oye no Estás haciendo esto mal Hermano Hazlo bien Y a veces parecen palabras de regaño Etcétera Pero es exhortación Para que se hagan varones Hazlo bien ¿Lo vas a hacer bien? Si, si Lo voy a hacer Entonces hazlo bien Hazlo Si no A lo mejor no lo hagas Si ese hermano Es humilde Se va a dejar ministrar Y al ratito Ya es un varón No un enclenque ahí Que lo estuvo todo el tiempo Solapando su madre En el hogar Y todo el tiempo Permitió que hiciera Lo que se le antojara Eso neutraliza La terquedad Porque Seamos honestos Cada nuevo miembro De Arakeila Es terco No todos Pero la gran mayoría Sí No, pero ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No, mira No te tienes que rasurar Las sienes Porque es pecado O sea No te tienes que rapar Las sienes En Jeremías Dice Hay de los que se rapan Las sienes Y hoy vi Unas fotografías De una persona Que estuvo hace tiempo Aquí con nosotros Nada más de visita Y vino de hipócrita Y se rapó Las sienes Si ya sabía Todo eso Todo eso Se les ministra O sea Que no debemos De Eso sí es terquedad Esta persona No tuvo abnegación Quieren hacer Lo que se les antoja Pero tú no amado Tú eres de Yahshua Y vas a ser bondadoso Vas a tener entrega Y vas a tener abnegación Amén Aleluya Cierra en Sotanaj Podíamos continuar Pero después El tiempo Se viene encima Si el Eterno Lo permite En ocho días En Shabbat Voy a Voy a Vamos a hablar Sobre los tefilim Ahora Hay un mandamiento Rabínico Pero nosotros Nos basamos A la Torah Donde dice Que los tefilim No se pueden usar En Shabbat Ni en días de fiesta Pero Nosotros nos basamos Por la Torah No nos basamos A mandamientos Rabínicos Y menos A alguien Que se diga Un consejo Rabínico Y que no acepte Que Yahshua es el Mashiach Si queda claro Si queda clara Mi posición Bendito es el Abacados Cierra tu Tanaj Amado Cierra tu Tanaj Con los días Que se ven venir Ya ahora Con todo lo que ya se ven venir Vamos a tener que tener Vamos a necesitar Demostrarnos más amor Unos con otros Ustedes allá Amados a Him Amar más A su roe A los ancianos A los que el Eterno ha puesto Como autoridad Si fallan en algo No tienes más que hablarme Y entonces Se hace un consenso Realmente Pero hasta ahí Nada más O sea En el sentido De que todos Debemos de caminar Derechitos Empezando por los que Somos cabeza De una quejilá Que no me gusta mucho Ese nombre de Rosh Porque cabeza Solamente Yahshua Hamashiach Pero los que nos ha puesto Como Ruanim Dar buen testimonio Ante la congregación Ahora Nos vamos a demostrar Más amor Porque ya vienen Los tiempos malos Vamos a ser Más abnegados Y no vamos a tener Por lo tanto Terquedad Y vamos a amar Al Eterno Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Nuestro ser Que bueno Que sigues en la congregación Que bueno Que bueno Que siguen allá En las congregaciones Y no se han salido Que bueno Porque no hacemos negocio Con la palabra No ministramos Kabbalah Solamente ministramos Torah No somos los únicos Lo vuelvo a repetir Ni los mejores Pero si amamos las almas Al menos de mi parte Y de los Ruanim Amamos las almas Desinteresadamente Vamos